... Contento porque pudimos abrir las puertas de nuestra casa, del Palacio Fuentes. Nos han elegido para hacer este evento tan importante, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Rosario. Que es homenajear al edificio en patrimonio histórico. Cuando nosotros recibimos este edificio, que lo recibimos en muy mal estado, le pusimos mucha energía, mucha dedicación, mucho amor. Y creo que hemos rescatado el valor histórico de este gran edificio. Y que nos premien con la elección de poder realizar este evento tan importante para la ciudad de Rosario, para nosotros es un orgullo. ¿Qué significó el Palacio Fuentes para ese gran hacedor que fue Juan Fuentes? Que vino a hacer la América en nuestra Argentina. Y vaya si la hizo. Y quiso dejar como legado este gran edificio, que es uno de los siete edificios más bellos de Latinoamérica. Así que, esta es la propuesta. La propuesta para toda la comunidad aquí en Santa Fe y Sarmiento. Siempre entrar a libre y gratuita, como todo lo que hacemos nosotros. Y bueno, feliz por esto. Es una impronta cultural, la veo siempre bien. Lo que pasa es que Rosario nos tiene muy acostumbrados a todo este tipo de propuestas culturales. Y aparte porque ya es la décima segunda vez que hace este tipo de eventos. Rosario, si hay algo que se caracteriza por tener edificios bellos. En cada esquina uno hace falta levantar la vista para darse cuenta que estamos ante un edificio importante, una propuesta arquitectónica rica. Rosario siempre se ha caracterizado en diferentes disciplinas por tener una propuesta cultural profunda. Así que, esta y otras propuestas creo que afianzan aún más a ese rosario progresista, ese rosario cultural. Yo creo que la convocatoria, la participación, tiene que ver con la solidez de la propuesta siempre. Independientemente que quienes lo promocionan y quienes lo respaldan tienen una larga trayectoria y han demostrado diferentes éxitos en diferentes eventos similares, creo que el Palacio Fuentes en sí es una atracción en sí misma. Una atracción que estuvo escondida a la mirada de Rosarino durante muchos años y que es un buen momento para descubrirlo. Por eso la convocatoria fue tan buena y para los arquitectos fue tan seductor ver este Palacio Fuentes que tiene un nuevo uso, una nueva propuesta. Y creo que por lo que he percibido, eso es lo que más seduce a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!